¡Suscríbete al canal! Casi nadie ha resuelto Se oyen voces aquí Pero bueno, deben de estar hablando las personas que están adentro Y es que este misterio tiene que ver con estas dos personas Estamos aquí con esta señora Y este señor que está por acá Y hoy había venido a esta casa De hecho aquí les voy dejando el video de lo que vamos a hablar el día de hoy Y es que entré y empecé a esculcar sus cosas como todo buen player Y en una tabla que tienen aquí en el suelo Encontré la siguiente foto Resulta que esta foto pues son estas dos personas Son personas desconocidas porque no tienen nombre De hecho aquí miren dice Una foto antigua de una mujer con un niño en brazos Junto a un hombre de pelo oscuro Aquí pues dice que es antigua Pero si vemos la foto Parece ser que es la misma mujer que está ahí adentro Y el mismo hombre Aquí está bien un poco más jóvenes Oye perro deja de ladrar me estoy grabando un video Nunca me dejan hacer nada en serio estos perros Y bueno el punto es que esta foto por detrás dice Uren Esto de Uren no sé exactamente qué significa Según Google Traductor Traduciendo del noruego al español Significa crudo No tendría pues realmente un sentido Y de hecho me lo marca también con holandés Es decir también me lo traduce del holandés Y en holandés esto significa horas Entonces pues son significados muy Muy diferentes en ambas lenguas En una dice que es crudo Y en otra dice que son horas Tal vez tenga algún significado diferente La palabra por sí sola en noruego Entonces pues esa parte pues seguiría Un tanto Un tanto pues sin resolver Pero Si nos vamos a la chimenea De hecho eso fue lo que me causó problemas Porque ya se enojaron de que estaba esculcando sus cosas Si nos vamos a la chimenea Tenemos Esta carta El problema con esta carta Pues es que no la podemos leer O sea no nos da el cuadro No nos da para ponerla a leer Y eso es porque está en noruego O sea no se puede Pero un seguidor me hizo el favor De traducirla completa De hecho yo no le entiendo mucho A la letra cursiva Pero el seguidor Francisco López Mediante Twitter Nos dejó Que esto dice Vivir con esta culpa no es vivir Es una muerte lenta y dolorosa Lo menos que merezco Odio amar Porque su cara es lo único que veo Y los gritos lo único que escucho Padre dice que fue la única alternativa Pero él se preocupa más cada día que pasa Él lo sabe Nosotros lo sabemos Debe el señor Perdonarnos Y bueno Base a esto Pues tal vez podemos empezar a hacer Nuestras teorías Pues de que esta pareja Tal vez perdió al bebé Pero pues de una manera Bastante fea Bastante fuera de lo común No sabemos que hicieron con él Porque ahí dice claramente Que pues literalmente Solo Dios Solo Dios Podrá perdonarlos No sabemos Exactamente a que se refieren Y de hecho cuando entras Siempre te saludan Miren Buenas noches señor Oh hey Y miren aquí está esta mujer Pero no hablan de nada interesante Y luego te contesta Noruego Miren ya se salieron Vamos a Vamos a aprovechar Para saquear Miren ya se salieron ¿Verdad? 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 People here Don't need this From you I wasn't meaning To annoy you I am new To american humor All right Then You sure are A ray of sunshine Thank you very much Good Well You keep well now Y bueno Eso sería todo Todo lo que hemos descubierto De esto Que tal vez esta Hace referencias Pues a la vida del bebé De un bebé Que ya no tienen aquí Porque en la foto Se ve pues más o menos Claro que son ellos dos Pero Quién sabe No sabemos Qué fue lo que pasó Aquí no hay más Miren aquí está la tabla Donde saqué la La foto Entonces aquí pues No hay más No hay más Este Pistas hacia Qué fue lo que Lo que hicieron Entonces este misterio Del bebé Sigue pues tal vez Sin resolver O no sabemos Si con eso Sea toda la respuesta De hecho miren En los cajones No hay Absolutamente nada O sea ni siquiera Algunas cosas Son migrantes De Noruega Entonces pues Tal vez acaban de llegar Y se van a instalar Pues aquí tenemos la foto Entonces Ustedes díganme Qué opinan Qué fue del bebé Son la misma pareja No son la misma pareja Y si no son la misma pareja Qué rayos Hace esta foto aquí Muchísimas gracias Por su apoyo Seguidores del Del gaming Acuerden dejarme su like Compartir este video Suscribirse al canal Donarme en Patreon Donarme en Paypal No es cierto amigos Nada más déjenme su like Con eso basta Esto es totalmente gratis Para ustedes Díganme Qué es lo que opinan De este misterio Del bebé Hay más por descubrir O qué es lo que Ustedes piensan En la casa de allá Enfrente No se puede entrar Entonces no No hay nada Qué hacer ya aquí En Manzanita Post Pero vaya que en esta zona Hay muchos noruegos Déjenme sus comentarios Y nos vemos En la próxima Nada Sure, I'll see you again.